El Rey del Chirripo regresó el fin de semana a practicar en la pista de atletismo del polideportivo de Pérez Celedón tras una larga ausencia. Vamos a ver si se puede seguir logrando venir a pista porque la fe es seguir adelante en lo que es el entrenamiento para el maratón, si Dios quiere, en el boquete a David, en Panamá. Entonces tenemos que hacer pista para poder mejorar un poquito mejor lo que es el ritmo, que es lo que me ha faltado, la pista. Fallas Navarro trabajó con el objetivo de ser protagonista en una maratón en Panamá. Si Dios quiere, el 24 de septiembre, la maratón en Panamá, en Boquete a David. Mientras llega el reto en suelo canalero, la agenda de Juan Ramón tiene varias competencias. En Sanlito de Buenos Aires, una carrera, invitarlos para que vayan a participar, una carrera de campo, traeza, calle, lastre y sendero, yo creo que es, no conozco, pero sí creo que es así. Después vienen lo que es el 30 de julio, una de 17 en Llano Grande, Cartago. Después será la de la piedra, la piedra de Rivas, arriba. Y después ahí siguen algunas carrerillas más, entonces ahí lo estamos preparando fuerte para seguir adelante. Y ojalá que haya más apoyo, más patrocinio para seguir fuerte en lo que es el deporte de atletismo. Fallas sigue trabajando fuerte para demostrar que sigue vigente en el atletismo.